...de Corpos con el mariachi clásico de Roger, Roger Veda, que está aquí de Corpos, Christy, Texas. Viene Janie Canales a cantar, hazme el favor, aquí está Janie, you got it, take it away, vámonos. Hey, hola Janie. A pesar que en un tiempo te quise, hoy ni quiero cruzar tu camino, con un fiel corazón te maldice, llega el odio y termina el amor. Ay, tú sigues viviendo a lo grande, y yo me muero poquito a poquito, ay, tú sigues viviendo a lo grande, que jamás ya no me dice un dolor. Hazme el favor, de no volver por estos barrios, aquí jamás, encontrarás felicidad. Hola Janie. Hazme el favor, de no volver por estos barrios, sigue tu rumbo, y a morir por estos barrios, aquí jamás, encontrarás felicidad. Hazme el favor, de no volver por estos barrios, y a morir por estos barrios, sigue tu rumbo, y a gozar de tu maldad. ¡Ahí está mis amigos!